Aunque sientas que tú estás caminando en el desierto, quiero decirte en este momento que el desierto va a traer un peso de gloria muy poderoso. Hay personas que no entienden que el peso de gloria, aleluya, solamente lo van a tener aquella persona que están pasando y caminando en un desierto solitario, donde no hay vida, donde todo es sol, donde sienten, aleluya, que ya no pueden avanzar más a pesar de las situaciones que están enfrentando. Y quiero decirte en este momento que cada desierto es una preocupación, entendemos, una batalla muy difícil, es un trago amargo muy difícil de dirigir, pero eso no quiere decirte que debes de detenerte, no. No es tiempo de detenerte a pensar lo que está pasando, es tiempo de creerle a Dios y permitir que Dios sea la fortaleza en medio de tu desierto. El caminar a cada momento a muchas personas se le hace difícil, pero quiero que en este momento tú entiendas y comprendas que a pesar de la soledad que está viviendo, la batalla, la preocupación, la carga que se te hace tú pensando tan pesada, donde solo te llegan pensamientos negativos, no es tiempo de pensar en los pensamientos negativos, es tiempo de tú fortalecerte en Dios, es tiempo de tú creerle a Dios, es tiempo, aleluya, a pesar de la calamidad, de las crisis, de las enfermedades, de todo lo que tú estés enfrentando, no es ser tiempo de tú decir, me voy a dar por vencido, pensando como que si Dios ya no existiera, como que si ya Dios no te responde. Yo me he dado cuenta que en medio del desierto es donde tú dices, ya Dios no me escucha, me siento solo, solamente me acompañan troncos y árboles. Y tú dices, ¿dónde está Dios? No he podido sentir su presencia, no he podido sentir su gloria. Déjame decirte que Dios está en el mismo lugar que tú le has dejado. Dios está en el mismo lugar que tú fuiste a buscarlo y a aclamarle. Lo que pasa es que Dios espera. Dios en el momento de la karma, tú puedes pasar un día, cinco días en el desierto, un mes, y tú dirías, Dios nunca me ha respondido, pero Dios en el momento que tú dices, ya no puedo más, siento que perdí todo, siento que ya no puedo aguantar más esta situación. Entonces Dios viene y te habla. Te puede hablar audible, te puede hablar en sueños, te puede hablar nuestro Dios Todopoderoso, a través, aleluya, como le habló a Elía mientras estaba en la cueva huyendo y desesperado a causa de que lo querían matar. Es necesario entender de la forma que Dios habla. Dios habla en el momento, no como tú piensas y crees. Muchos investigadores están investigando cómo es que Dios habla, si Dios habla, si Dios no habla en este tiempo. Y déjame decirte de que Dios habla por medio de su Espíritu Santo. Por si no lo sabía, el Espíritu Santo está para hablarnos, conducirnos, consolarnos, dirigirnos, aleluya, y mantenernos firme en santidad delante de Dios. Y usted diría, entonces, así que Dios me va a hablar, sí, porque Él lo escudriña todo de Dios, lo más profundo, para revelártelo a ti. Y Dios habla a través de su Espíritu Santo. En aquel tiempo hablaba a través, aleluya, de los profetas. Eran la boca de Dios en la tierra. Pero a pesar de todo lo de cierto que quizá el mundo y muchas personas, como mujeres, hombres, jóvenes, están pasando, no es tiempo de soltarlo. No es tiempo de decir, me voy a dar por vencido. Es tiempo de seguir creyendo. Usted diría, oh, no me fue bien en este examen lo quemé. Oh, no me fue bien en la empresa, me cancelaron. Oh, no me fue bien, me despidieron. Y siente que es una carga que se te acumula, o que se te murió, que es un pariente, que un familiar tuyo siente que ya no te ama, siente que todos te rechazan, te dan la espalda. Y eso puede ser un desierto de soledad. Un ejemplo, podemos hablar de José. José fue lanzado, dice la palabra de Dios, en el pozo. En el pozo a causa de que los hermanos de José, dice la palabra de Dios, le menopreciaban a causa de que él tenía sueño de rey, sueño de ser alguien en la vida. ¿Qué te trato de decir con esto? Hay personas que tienen sueño, hay personas que tienen sueño que se van a cumplir. Mi arma te da alabanza a Dios. Y no es necesario, aleluya, de que tú te olvides de esta palabra. Es necesario de que tú ejerza esta palabra, porque cosas grandes van a suceder para aquellos que le creen a Dios. A veces nos sentimos que la batalla se hace tan fuerte a causa de lo menosprecio y todo lo que nosotros estamos sintiendo y pasando, pero no es tiempo de nosotros rendirnos. No es tiempo de nosotros sentirnos abandonados, solos, depresivos. Sí, porque llegan tanto pensamiento negativo, pero a pesar de esos pensamientos negativos, Dios tiene un pensamiento positivo para ti. El pensamiento positivo es que siga marchando, que siga creciendo, que siga viendo lo que Dios tiene para ti. Olvídate de lo que las personas dicen, olvídate de lo que las personas hablan, concéntrate en Dios, pon tu mirada en Dios, deja que sea Dios ese fundamento tuyo, deja que sea Dios que es esa fortaleza, pídele con fe. No piense que Dios no te escuche, Él siempre te estará escuchando, Él siempre estará viéndote, Él siempre estará disponible ante ti. Él nunca te va a abandonar, Él nunca te va a dejar, Él nunca te va a menopreciar, Él nunca te va a dar la espalda. Sé por qué te lo digo, tengo experiencia de la cosa que ha hecho Dios en mi vida, y con mi familia, y con personas cercanas. Tengo conocimiento, tengo la plenitud de hablarte, de decirte de que Dios es real, aunque tú no lo veas, Dios es real. Sí, porque a veces nos sentimos solos y no vemos a Dios, queremos algo palpable, un Dios que nos visite personalmente, pero Él lo hace por medio de su Espíritu Santo, Él lo hace por medio de sus ángeles, Él lo hace a través de lo que Él te da, la paz, la fe, la seguridad. Él te da el gozo que tú necesitas, pero cuando tú piensas en que por tu propia cuenta crees que Dios va a hacer la cosa, déjame decirte, aleluya, Dios no se mueve cuando tú quieras, Dios se mueve cuando Él decide moverse. Mi arma te da la alabanza, Dios. Creo que este es el mejor momento de tu reflexionar y ponerte de acuerdo con Dios, porque Dios quiere hablarte, Dios quiere decirte lo tanto que te ama, que a pesar de todas las calamidades, las preocupaciones, el menoprecio, el abandono, sí, todo lo que te ha venido encima, Él quiere deshacer toda esa carga y llevársela. Él quiere quitarla de ti, Él quiere sanar muchas áreas de ti. Quizás tú dices, entonces, ¿por qué Dios no me habla? ¿Por qué no me responde? ¿Por qué no me da una respuesta correcta? Él quiere sanar el punto que hay en ti, que son lo primordial para Él hacer lo que quiere hacer con tu vida. Y es necesario entender este mensaje. Es necesario ser dirigido por este mensaje, amonestarte por este mensaje, porque cosas grandes van a suceder. Y si tú eres de la persona que le ha creído a Dios, en ese Dios Todopoderoso que puede hacer grandes maravillas, para tu vida, entonces créele, porque el tiempo ha llegado para ti. El tiempo necesario de entender de que ya Dios comenzó a trabajar en tu corazón. Quiero hacer esta oración de mucha fe para ti, en el nombre de Jesús de Nazaret. Quiero que tú te concentres, cierres tus ojos, y repitas conmigo, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre amado, aquí me presento delante de ti, con toda mi carga, mi preocupación, y todo lo que estoy pasando, amado Dios. Sé que en este momento, tú te haces reardio del cielo delante de mí, y me toca, me llena en el nombre de Jesús, me quita esta angustia, esto que tanto me afecta, este trago amargo difícil, que no lo puedo dirigir, Padre amado. Siento, Señor, que todo me da en la espalda, pero tú nunca me has dado la espalda. Señor, perdóname, dile, dile, perdóname por la palabra que te he dicho, las ofensas que he levantado en contra de ti. Te pido, Señor, que me dé la gracia, la fortaleza para seguir avanzando. Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, y amén. Si sientes que este mensaje edificó tu vida, ¿qué espera? Compártelo con alguien. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones familia, te habla el pastor Frankel y Vázquez. Si has sentido que este mensaje ha servido de mucha fortaleza y edificación para tu vida, vamos a hacer lo siguiente, comparte este mensaje, porque sé que alguien también está necesitando de esta palabra y así puede ayudarme a alcanzar más vida al reino de los cielos y juntos podemos conquistar multitudes de personas para la gloria de Dios. Así que comparte este mensaje, suscríbete a este canal de bendición y no te pierdas ni uno de los mensajes que estoy colocando a diario. Así que esté pendiente en el nombre de Jesús de Nazaret. Te bendigo poderosamente en el nombre de Cristo. Amén y Amén.